¿Por qué tuvieron que llevar al niño a casa de su abuelo? Le estuve llamando, pero nunca me contestó. El niño tenía hambre y comenzó a llorar. ¿Qué más podía hacer, señor? ¿Le hubieras dicho funda? Yo no tengo su teléfono. Además, son sus familiares y el niño siempre quiere estar con ellos. Eso es lo que yo sé. Ah, sabes mucho, ¿verdad? Tú sabes mucho. Disculpe, creo que mejor me voy. Sí, mejor. Buen día. Buen día, señora Melek. Eso. Haki, ¿puedes cuidar a Sigi? Dale un momento, hijo. Ajá. Quédate aquí, por favor. En un momento regreso contigo, ¿está bien? Muy bien. Hola, Melek. ¿Qué estás haciendo por aquí tan temprano? Yo tengo a los niños. Ya sabía, no soy un idiota. Bueno, eso no es lo que venía a decirte. Alpay, escucha esto. No pongas tus ojos, sueños o las manos sobre mis hijos. ¿A qué te refieres? A Defne y a todo lo que tú le has hecho. A que tú has estado tratando de obligar a mi hija a casarse con cualquier tipo. No me sorprende lo que has hecho en mi contra porque actúas como un enemigo. Pero Defne es tu hija. ¿Cómo le puedes hacer algo así a tu hija? ¿Cómo te atreves a hacerlo? La has provocado mucho para que se vuelva mi enemiga al igual que tú lo eres. La usaste en el juicio también. Pero forzarla a casarse, ¿qué intentas hacer? Ella es muy joven, no tienes corazón. ¿Qué es lo que buscas obtener con eso? ¿Crees que eso es ser padre? ¿Sabes qué? La verdad es que de ti esperaría cualquier bajeza. Pero jamás imaginé que llegaras a tanto. ¿No viste lo asustada que estaba Defne? ¿En serio? No tienes conciencia, mi hija estaba aterrada. Acudió a ti para buscar el refugio de su papá. Ella confió en ti, te creyó. Yo no obligué a nadie a hacer nada. Se estaban viendo. Además, no dije que debían casarse pronto. Por favor, Alpai, sabes bien de lo que hablo. Tú y tu amigo actuaron juntos porque ustedes querían casar a sus hijos. Defne no sabía nada. Ah, ¿de verdad? Pero no se quejó mientras salían. Alpai, basta. Basta, no busques hacerte el inocente conmigo. Oye. Ya deja de hacer tus tonterías. Si vuelvo a ver a Adnan cerca de mis hijos, te advierto que iré a la policía y lo denunciaré. Te juro que estás exagerando esta situación. Me hablas como si le hubiera dicho que se casaban mañana. Además, no es algo definitivo. Qué histérica. Escucha, cuando se cierre nuestro caso, no te volveré a ver jamás, Melek. Hasta entonces no me acercaré mucho a los niños. O Adnan se aleja de mi hija para siempre, o no me haré responsable por lo que pase después con él, Alpai. No me importa si nuestro asunto aún no termina, pero te lo advierto. Quiero ver qué haces. Quiero ver qué haces. Quiero ver qué haces. CC por Antarctica Films Argentina